Ya es hora de transportar a especialistas de la seguridad vial. Serán sesenta minutos sobre ruedas con la más variada información en materia de transporte, tránsito, vialidad, consejos, entrevistas, y mucha información de la seguridad vial. Aquí se inicia la hora del transporte. Adelante, Richard Triveños. Muy buenas noches y bienvenidos a la hora del transporte y la seguridad vial, edición que corresponde hoy, amigos, viernes dos de marzo del dos mil dieciocho. Sean bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos con mucho entusiasmo, llegamos al fin de semana, y por supuesto míos, no solamente es un fin de semana que esperemos sea reparador para muchos, sino también que haya prosperidad, trabajo, que se cumplan esos niveles, amigos, que todos esperamos que sea positivo. Así que vamos a empezar, amigos, el programa saludando a los que conforman más de dos mil taxistas en las redes sociales, en el tema de WhatsApp, estamos superando ya los dos mil quinientos taxistas en seis grupos. A todos los grupos, mi saludo cordial. Creo que cada día nos hacemos mucho más fuertes, y me envían fotos, amigos, con la, con el dial de las radios, es increíble, me siento muy contento, realmente no hay que mirar atrás, porque seguimos con esa mirada vigilante, ¿no? atendiendo vuestras sugerencias, siendo parte de este proceso, y bueno, siempre hay habladuría de algunos, que obviamente míos, nosotros no le hacemos caso, ¿no? Saludos para nuestro mío Benicio o Benancio Churata, muchas gracias por la sintonía, nuestro mío Javier Vargas, de igual manera para nuestros amigos Oscar Quispe, Telmo Fernández, que siempre nos acompaña, dice, profe, y es hora de la hora del transporte y la seguridad vial, Oscar Quispe, Javier Vargas, ¿no? Y para todos los del primer grupo, los que están en este momento interactuando, para el grupo dos, saludo para José Luis Flores, para John Angulo, para Víctor León, Donato León, Javier Quispe, Delfín Mendoza, no nos habla de operativos en en la avenida Ejército, para nuestro mío Jonathan, que publica la foto de una llamita, John Quispe, para John Quispe, que acaba de sintonizar los noventa y dos puntos setenta del FM, en el grupo tres, saludos amigos, para nuestro mío Joseph, Edwin Joseph, saludos para Milton Canizia, saludos para Vicente Ortega, para Darwin Vargas, en nuestro grupo número cuatro, saludos para Froilán Anco, para Kilian Samanés, para nuestro amigo Ernesto Quispe, para Víctor Ceballos, para Oscar Mamani, para nuestros amigos que continúan en el grupo cinco, para Kilder Quispe, Humberto, para Edgar Romero, en nuestro grupo seis, para nuestro estimado mío Alejandro Alata, para Augusto Herrera, para Boris Arteaga, para Dante Peñalba, para Darwin Vargas, el grupo número cinco, para David Choque, para David Flores, para David Nina Condori, Edgar Roque, Edison Roberto, Edwin Quispe, para nuestro grupo número seis, atención, para Fernando Cahuana, Flores, para Froilán Anco, para Gerber Casillas, para Gilbert Quispe, para Julio Cernaqué, para Milton Casillas, para nuestro amigo Richard Lima, nuestro tocayo, Ronald Vicente Ortega, para segundo Paredes, para Víctor Ceballos, muchas gracias por la sintonía, tú quieres ser parte, amigos, de la red más grande de taxistas, únete, agrégate, atención al 965-737290. Hoy venimos contentos porque finalmente después de una larga jornada de trabajo, tenemos entre manos el manual del taxista. Yo hago la invitación, ¿no? Para los que nos están viendo en las redes sociales, les estoy mostrando este libro interesante, una copilación, además, amigos, de material importante, que tiene que ver con la ordenanza municipal 035-2017, que estamos poniendo a la venta en Radio Salcantay, a todos nuestros amigos, ¿no? A un precio simbólico, en la radio vamos a tener la posibilidad de rematar estos libros a sólo cinco soles, en la calle Retiro 296. Cinco soles te cuesta el manual, vente inmediatamente, amigo, no al toque, antes que se acabe, por supuesto, este es el reglamento que regula el servicio de transporte especial de taxi en la provincia del Cusco, un manual que contiene en su primera etapa, amigos, las buenas prácticas del taxista, que tienen que hacer nuestros amigos conductores, normas básicas de la prestación de servicio, el código ética para los taxistas profesionales, ¿no? Entre títulos interesantes, como por ejemplo, dar una buena imagen en la prestación de servicio de taxi, está completamente el reglamento que regula el servicio de taxi, está el cuadro de infracciones, no hay fotos interesantes del contexto, tenemos el mapa del Cusco con las restricciones de ingreso, y por supuesto, gracias a nuestros oficiadores, como es la Caja Cusco, nuestros amigos de Multillantas Cusco, Full Cars Alarma del Chino Noé, nuestros amigos de Automotriz del Sur SAC, planta de revisiones técnicas yulares con autorización, y nuestros amigos del Chevrolet, una mega liquidación de los vehículos para prestar el servicio de taxi autorizado en los modelos del nuevo SEIL, versión 17, 18, y el PISMA, versión 2017, 2018. Vamos a atender los primeros ingresos telefónicos, ¿me piden alguna aclaración sobre las revisiones técnicas? Muy bien, lo vamos a dar a conocer en los próximos minutos, pero antes, aló, buenas tardes, perdón, buenas noches, bienvenido al programa. ¿No? Hasta Movistar nos da la bienvenida, increíble, a pesar de que es una empresa mala, de categoría mala, su ancho de banda de internet, es la más pésima del mercado, así es que, no vayan. Muy bien, amigos, vamos a continuar, ¿no? Hay algunas consultas, me dice acá en el grupo 2, nuestros amigos, por favor, señor Trivenio, se aclare sobre las revisiones técnicas, ¿qué plantas son autorizadas? Muy bien. Para no tener un discurso, ¿cómo es, no? Claro, si tú tienes algún tipo de auspicio, hablas y vendes lo que quieres, pero yo creo que un medio de comunicación responsable, con ética, con principio, primero revisa, y luego informa, porque si no, se convierte en uno más del montón, que lucra con la necesidad de otros, y eso en la hora del transporte y la seguridad vial, no se hace. Tenemos 15 años de trayectoria, y realmente no vamos a manchar nuestra imagen, dando falsa información, que tendríamos que denunciar ante Indecopy, este tipo de situaciones. Estamos entrando a la página oficial del Ministerio de Transportes, hemos, nos hemos comunicado esta mañana al 0800-12345, número de la SUTRAN, para hacerle la consulta, a referencia a las plantas, y le pregunté directamente, ¿las plantas autorizadas en el Cusco, que aparece en su portal, son las autorizadas? ¿Qué hay si hay algunas plantas que no están dentro de este cuadro? Simplemente me ha dicho, podría estar en proceso su autorización, pero para que funcione, hay que darle la conformidad, y se lea una fecha para poder iniciar operación. Así es que, amigos, en el Cusco, tenemos solamente seis plantas autorizadas, y para que ustedes puedan entender el espíritu del programa, hay que leer por completo todas. Número uno, está el Centro de Inspecciones Técnicas de Hiculares Automotriz del Sur SAC, no lo hacemos porque es oficial del programa, está en el número uno, ¿no? Amigos, entran a la portal del Ministerio de Transportes, consulta de centros autorizados. ¿Dónde queda? En el predio Cochapampa, en San Jerónimo, ¿no? Tiene la autorización, resolución, 10-07-2015, MTC, vigente hasta el 5 de marzo del 2015. Inicio de operación, mira, su resolución se la dieron el marzo del 2015, pero recién el inicio de operaciones, le dan tres meses después, el 25, ¿no? De junio del 2015. Es una planta tipo mixta, y tiene la autorización correspondiente. Vayamos a la segunda planta, Centro de Inspecciones Técnicas ASPER Perú, SAC, ¿dónde se ubica? Vía Cusco-Sicuán y Urbanización Chingo Grande, Distrito de Zaila. Tiene una resolución 48-17, emitida el 2014. Debió iniciar sus operaciones el 21-8 del 2015. Es una planta mixta. Tres, Centro de Inspección Técnica Vehicular Cusco Imperial, Parque Industrial, Distrito de Huanchac. Resolución número 32-82-2014. También una planta mixta. Cuarto, Centro de Inspección Técnica Vehicular Cusco Imperial, ¿no? O sea, Cusco Imperial tiene dos plantas, una móvil y una fija, ¿no? Y vehiculares. Número 5, IFASERVIS, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, Vía Asfaltada Quilladamba-Zambaray, Distrito de Santanita, Provincia de la Convención. Resolución 43-70-2016, oficio de inicio de operación, el 1 de diciembre del 2017. Es una planta para vehículos menores. Y finalmente está la planta de revisiones del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupamaru, Avenida Cusco, San Sebastián, con resolución 16-79-2014, ¿no? Y el inicio de operaciones fue el 29 de marzo del 2014. Es una planta mixta, tiene para liviano y pesado, ¿no? ¿Y dónde está el resto? Simplemente no hay. ¿Y qué dice en esta resolución? Cualquier planta que no se encuentre la relación de consulta de centros de inspecciones técnicas de vehiculares de la portal del MTC, no tienen la autorización correspondiente. Así es que, amigos, queda claro, nosotros no especulamos, aquí se habla con transparencia, con mucha responsabilidad. Las plantas que no están dentro de esto, simplemente sus certificados no son válidos, a pesar de que pueda tener una resolución, pero tiene un inicio de operación y tiene que estar en la portal del Ministerio de Transporte para operar. No estamos en contra, para todos hay, menos para los envidiosos. Eso que se entienda, por eso estamos dando la relación completa a las plantas, para que usted pueda evaluar, ¿no? Diga, yo puedo ir acá, yo me voy donde me da la gana, pero no se deje sorprender por aquellos falsos o pseudo comunicadores que realmente están haciendo un papelón en las radios pequeñitas. Muy bien, son las 7 con 12 minutos, nos vamos a ir a una breve pausa comercial, el día de hoy haciendo la convocatoria a todos nuestros amigos taxistas que se están dando cita en gran número para llevarse su manual del taxista. Un elemento, está calentito el día de hoy, ha seguido de la impranta Copy Grab, y lo tenemos amigos en exclusiva en Radio Salcata y Calia Retiro 196-A, y esto va a ser de mucha ayuda para el sector. Indispensable en la guantera de vuestros taxis, el supermanual del taxista, conociendo sus derechos, sus obligaciones. Es simple, para que usted se defienda de manera contundente. Nos vamos a una breve pausa comercial y estamos de retorno. Por fin el Cusco, el auto más económico y mejor equipado, listo para prestar el servicio de taxi autorizado, con garantía, repuestos originales y en oferta, con precio de locura, desde diez mil novecientos noventa dólares. Consulta tu SEI de Chevrolet, en la prolongación de la Avenida de la Cultura, treinta veintiséis, cuarto paradero, frente a Totus, del distrito de San Sebastián. ¡Te esperamos! Y la mejor opción de compra para trabajar y sostener a tu familia. Aviso importante, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones comunica a la población en general que tengan cuidado con los estafadores y tramitadores. Para el trámite de tu licencia de conducir, no dejes tu huella dactilar en moldes de silicona, así como lo escucha, no dejes su huella dactilar en silicona. Puedes perder tu licencia de conducir, casa, terreno, auto, etcétera. Evita denuncias penales y administrativas. Por eso, amigo conductor, no te dejes estafar. Haz tu trámite en forma personal. Dile no a los estafadores. Dile no a los tramitadores. Dile no a las huellas en silicona. Te informa y te lo recuerda, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Oiga, maestrito, qué buena está la música. Pero maestro, ¿por qué paras tu taxi, si aún podemos pasar el cruce y ganarle el paso al tren? Es mejor parar, caballero. Así no me arriesgo, ni arriesgo a mis pasajeros. Todo vehículo motorizado debe detenerse a una distancia de cinco metros antes de pasar por un cruce o paso a nivel con la vía férrea. Recuerda, por tu seguridad, no intentes ganarle al tren. Respeta tu vida, respeta la vía del tren. Un consejo de Perú Rail y Ferrocarril Transandino. Centro Odontológico Molar Plus del doctor Roger Gastón. Salud oral de la más alta tecnología. Ofrecemos tratamientos en ortodoncia, bracket para adultos y niños, odontopediatría, prótesis fija de porcelana, blanqueamiento dental, cirugía y rayos X, fluorización, servicio especializado de estética dental y laboratorio. Centro odontológico Molar Plus. Urbanización Tupamaru, C110, a metros del puente peatonal, altura del grifo móvil en Larapa, San Jerónimo. Atención de urgencias al nueve ochenta y cuatro cincuenta y cinco veintiséis setenta. Centro Odontológico Molar Plus para una mejor sonrisa. Amigo transportista, el centro de inspecciones técnicas vehiculares, anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. Protege tu vida y la de los demás. Con el centro de inspecciones técnicas vehiculares, automotriz del Sur Sar, prolongación avenida de la cultura sin número, a un costado del centro comercial mega de San Jerónimo. Taxi seguro Cusco veintidós treinta cero cero, siempre a tu servicio, ya sea de día o de noche, las veinticuatro horas, los únicos con equipos de alta tecnología, de comunicación, para una mejor seguridad de nuestros clientes, servicios a domicilio, traslados al aeropuerto, o centro de estudios, deliveries, auxilio mecánico. Además, contamos con conductores de relevo, el amigo elegido. Taxi seguro Cusco veintidós treinta cero cero. Tu seguridad en buenas manos. Ubícanos en la margen derecha, ex final de la ruta de transporte Tupac Camaru, referencia para Dero Morro. Amigo taxista, se parte de taxi seguro veintidós treinta cero cero, afiliación completamente gratis. Nuestros niños son primero. Señor padre de familia, en el inicio del año escolar dos mil dieciocho, ten presente las siguientes recomendaciones. Salir temprano de su casa, la hora de alto tráfico vehicular es de siete y quince a siete y cincuenta de la mañana. Utilice el servicio escolar, es la manera más rápida, económica y segura para el transporte de estudiantes. Nosotros nos encargaremos de velar por la calidad del servicio escolar, es un mensaje de la municipalidad del Cusco. En la ciudad de todos. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados, según las normas vigentes. GPS Cusco Sa te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las veinticuatro horas del día, acceso ilimitados, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional, GPS Cusco Sa, teléfono, RPC nueve sesenta y cinco setenta y tres setenta y dos noventa, GPS Cusco Sa, garantía, con equipos GPS de calidad, a costo de importación. Muy bien, nosotros tenemos que hacer una denuncia pública, acabamos de recibir un en la llamada telefónica de un disque representante de una empresa de revisiones técnicas que no hemos aludido, lo que hemos hecho amigos, es transparentar la información, estamos hablando solamente de los que están autorizados, los que tienen inicio de operación, los que no aparecen en la portal del MTC, simplemente tendrán que abstenerse, pero llamando a nuestro medio para amedrentar, para poder no injuriar, realmente esto me parece increíble, y yo voy a pedir públicamente amigos, ¿no? Las correcciones del caso, respecto a estos aspectos, sabemos que hay interés económico por medio, así es que el día de mañana estoy haciendo público esta invitación a los señores de esta planta que no hemos nombrado para nada, no queremos hacer falsa especulación, que presuntamente, graben ustedes, presuntamente, no tendría el oficio de inicio de operación, y lo tengo que decir con toda certeza, porque estoy en la página del Ministerio de Transportes, y cómo es que se pica, ¿no? El que se pica pierde, rápidamente, llaman a agredir, a insultar, y eso no lo vamos a permitir, porque este medio de comunicación se ha ganado con mucho esfuerzo, el reconocimiento de todos, y no podemos caer en falsa expectativa, si las correcciones, vuelvo a repetir, en el ánimo de la transparencia, invitamos a este señor que agrede e insulta a la hora del transporte, de que venga el día de mañana, con sus abogados si es posible, para poder dar cuenta de la transparencia, acá no se puede comercializar con la necesidad de la gente, ojo amigos, estaba escuchando que hay gente que comercializa, realmente me da vergüenza ajena estos aspectos. Vamos a recibir contacto telefónico, salón, muy buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches. Así es. Así es. Ya, una vez más, por favor. No logramos la última parte. Estas papeletas ya tienen ¿cuántos años? ¿Qué papeletas son? Ah, ya. Perfecto. Lo que hay que precisar, amigo, que hay papeletas como la M1, la M2, que son delitos, no prescriben, se tiene que hacer el pago. Así es, no prescriben. Así es. ¿Ya? ¿Ya? Están ahorita aquí, escuchando el programa y escuchando los aspectos de información. Entonces, realmente, ya están un poco tranquilos, porque si existe, necesita, pues, estar en el primero para recibir nuestra solicitud de la tribuna. Así es. Muchas gracias a usted, ¿no? Por, digamos, de alguna u otra manera, compartir, ¿no? Esta necesidad de información, ¿no? El tema de la prescripción de las papeletas. Ese es un esfuerzo que están haciendo nuestros amigos taxistas, que lo entendemos, ¿no? Lo entendemos porque se están, amigos, de alguna u otra manera, poniendo a derecho. Y es necesario darles toda la información respectiva. Prescripción de papeletas de tránsito, ¿no? Papeletas de tránsito. Eso es lo que vamos a dar a conocer en los próximos minutos. Pero también hay algunos otros temas que no podemos dejar de anunciar a través de la hora del transporte y la seguridad vial. ¿No? Hablando de las papeletas, hablando de prescripción, tenemos una ordenanza municipal. Y la ordenanza municipal, amigos, ¿no? Tiene descuentos, tiene beneficios para aquellas papeletas y actas de control desde el 2014 hasta el 2018. Me llama, me dice, profe, tengo el 2000, perdón, 2017. Ojo, del 2014 al 2017. Las papeletas que han sido impuestas en el 2018 ya no tienen esta prescripción, ¿no? Ya no tienen la prescripción, perdón, ya no tienen el beneficio de esta ordenanza. No alcanza. Y esta ordenanza tiene una vigencia de tres meses que va a culminar en el mes siguiente. Así es que, amigos, tengan, no, a bien, ¿no? Tener este beneficio, ¿no? Hay confusiones sobre la prescripción, ¿no? Y hay que dar cuenta, por ejemplo, que en el artículo 151 se habla sobre la prescripción de las multas impuestas. La facultad de las autoridades para exigir por la vía de ejecución forzosa el pago de las multas impuestas por la Comisión de Infracciones Administrativas prescribe en un plazo que establezca las leyes especiales. En caso de no determinar, la prescripción se produce, no en tres años, computados a partir de la fecha que se produce cualquiera de las siguientes circunstancias. Que el acto administrativo mediante el cual se impuso la multa o la papeleta, o que aquel que puso fin a la vía administrativa quedó firme. Que el proceso contencioso administrativo destinado a la impugnación del acto mediante el cual se impuso la multa o la infracción de tránsito haya concluido con el carácter de cosa juzgada de forma desfavorable para el administrado, o sea, para el conductor. Entonces, amigos, la prescripción de las papeletas tiene un tiempo de tres años, no a partir de la fecha, que queden firmes. ¿Cuándo queda firme? Obviamente cuando ya ha sido notificado por resolución o porque se pagó la papeleta y queda como firme. Por eso que en el sistema de puntos, que no lo estamos dando simplemente porque es totalmente distinto y ahora es engañoso dar amigos, lamentablemente el sistema de puntos, porque no coincide con el récord de conductor de la Municipalidad Provincial del Cusco. Entonces no podemos jugar con una falsa expectativa. Si bien es cierto, el año pasado estuvimos dando el sistema de puntos, pero lamentablemente ante tanto reclamo de los conductores que, profe, usted me ha dicho de cero, me he confiado y ahora tengo 100 puntos, no podemos incurrir en este tipo de información, digamos, de alguna u otra manera que no refleja la realidad. Entonces, amigos, culminamos con qué es una prescripción. La prescripción es una figura de naturaleza procesal que impide la percusión de la infracción porque se considera que ha transcurrido un determinado plazo para el castigo. Si no se ha ejercido la potestad de sancionadora, la administración ya no lo puede hacer, entonces prescribe la papeleta. No hemos hablado de la prescripción de la papeleta, los plazos de la prescripción en el tema, digamos, administrativo general. Así es que, esperemos que tengan en cuenta, estoy publicando, amigos, para nuestros afiliados agregados a las redes de WhatsApp toda la información sobre la prescripción de las papeletas. Ya que me piden eso, hay que darle todo el argumento para que ustedes también lo revisen, y se pueda precisar con datos exactos de qué significa una prescripción. Lo que hay que hacer, saca su récord de conductor de la municipalidad, no le sirve el del Ministerio de Transportes porque es una información distinta, hace el conteo de, digamos, de las fechas, de impuesta a la papeleta, hasta la fecha, hasta el día de hoy se han transcurrido más de tres años. Obviamente usted puede pedir la prescripción pagando un monto, que es una tasa, no, que si no más recuerdo es 23 soles, 20 o 70 creo, en la gerencia de tránsito, por cada papeleta prescrita, y se queda sin efecto. Muy bien, amigos, nosotros vamos a continuar con la hora del transporte y la seguridad vial, continuamos con la recepción de nuestros amigos taxistas, que en gran número se han dado cita, o se están dando cita alcalde a Retiro 196-A, de Radio Salcantay, para llevarse de manera exclusiva el manual del taxista, un elemento, un libro, un compendio de la norma que regula la prestación de servicios de taxi y notas de interés para el taxista. Yo creo que este es un elemento importantísimo para el sector, un elemento que va a permitir defenderse, conocer más sobre sus derechos, sus obligaciones, ya que somos testigos, amigos, que hasta algunos medios de comunicación malinforman, y lo que no podemos tolerar, justamente, es que se juegue con el interés y la necesidad de los taxistas. Vamos a una breve pausa comercial, amigos, y estamos de retorno con la hora del transporte y la seguridad vial. No se olviden, antes de ir a cualquier planta de revisiones técnicas y culares, y señores de esa planta de Pugin, graben, antes de que vayan a una planta, revisen en el portal del MTC si están autorizados. Si están autorizados, vayan. Si no está, guarden su plata y no sean estafados. Muchas gracias, vamos a la pausa comercial. Por fin en el Cusco, el auto más económico y mejor equipado, listo para prestar el servicio de taxi autorizado, con garantía, repuestos originales y en oferta, con precio de locura, desde 10.990 dólares. Consulta tu CEI de Chevrolet, en la prolongación de la Avenida de la Cultura, 3026, cuarto paradero, frente a Totus, del distrito de San Sebastián. ¡Te esperamos! Y la mejor opción de compra para trabajar y sostener a tu familia. Aviso importante. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones comunica a la población en general que tengan cuidado con los estafadores y tramitadores. Para el trámite de tu licencia de conducir, no dejes tu huella dactilar en moldes de silicona. Así como lo escucha, no dejes su huella dactilar en silicona. Puedes perder tu licencia de conducir, casa, terreno, auto, etc. Evita denuncias penales y administrativas. Por eso, amigo conductor, no te dejes estafar. Haz tu trámite en forma personal. Dile no a los estafadores. Dile no a los tramitadores. Dile no a las huellas en silicona. Te informa y te lo recuerda el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y ahora, no hay espacio. ¿Dónde vamos a estacionarnos? Ahí. Ahí, cerca de los rieles, hay espacio. ¿Cerca de los rieles? Eso es peligroso. Podría venir un tren. Pero por aquí no hay trenes. ¿No escuchas? Ahí viene el tren. Mejor estacionamos el carro en otra parte. Según el Reglamento Nacional de Tránsito, se considera una falta muy grave estacionar cualquier vehículo sobre la vía del tren o cerca de túneles, puentes y cruces o paso a nivel por donde atraviesa la línea férrea. Respeta tu vida. Respeta la vía del tren. Un consejo de Perú Rail y Ferrocarril Transandino. Centro Odontológico Molar Plus. Del doctor Roger Gastón. Salud oral de la más alta tecnología. Ofrecemos tratamientos en ortodoncia, bracket para adultos y niños, odontopediatría, prótesis fija de porcelana, blanqueamiento dental, cirugía y rayos X, fluorización, servicio especializado de estética dental y laboratorio. Centro Odontológico Molar Plus. Urbanización Tupacamaru, C1-10, a metros del puente peatonal, altura del grifo móvil en Larapa, San Jerónimo. Atención de urgencias al 984-5526-70. Centro Odontológico Molar Plus. Para una mejor sonrisa. Amigo transportista, el centro de inspecciones técnicas vehiculares. Anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. Protege tu vida y la de los demás con el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares Automotriz del Sur Sar. Prolongación Avenida de la Cultura sin número a un costado del Centro Comercial Mega de San Jerónimo. Taxi Seguro Cusco 2230-00. Siempre a tu servicio, ya sea de día o de noche, las 24 horas. Los únicos con equipos de alta tecnología, de comunicación, para una mejor seguridad de nuestros clientes. Servicios a domicilio, traslados al aeropuerto o centro de estudios, deliveries, auxilio mecánico. Además, contamos con conductores de relevo. El amigo elegido. Taxi Seguro Cusco 2230-00. Tu seguridad en buenas manos. Ubícanos en la margen derecha, exfinal de la ruta de transporte Tupac Camaru. Referencia para Deromorro. Amigo taxista, se parte de Taxi Seguro 2230-00. Afiliación completamente gratis. Nuestros niños son primero. Señor padre de familia, en el inicio del año escolar 2018, ten presente las siguientes recomendaciones. Salir temprano de su casa. La hora de alto tráfico vehicular es de 7 y 15 a 7 y 50 de la mañana. Utilice el servicio escolar. Es la manera más rápida, económica y segura para el transporte de estudiantes. Nosotros nos encargaremos de velar por la calidad del servicio escolar. Es un mensaje de la Municipalidad del Cusco. En la ciudad de todos. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con GPS homologados, según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real. Las 24 horas del día. Acceso ilimitados. Vía web. Control de paradas a lo largo de la ruta. Botón antipánico para emergencias. Geocercas para efectivizar el servicio. Cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC. Teléfono. RPC 965-737290. GPS Cusco SAC. Garantía. Con equipos GPS de calidad. A costo de importación. Muy bien, muchas gracias. A golpe de esfuerzo, a golpe de sacrificio. Conseguimos todo en la vida. Nada es fácil, mis amigos. Así es que, ¿no? Yo me solidarizo con aquellos que hacen el máximo esfuerzo. A pesar de que están en gastos escolares. No están siguiendo con este proceso. Hay un conductor que me acaba de llamar, me dice, profe, tengo un carro de 2015 y 2014. ¿Cuándo son las fechas de entrega? Para el 2014 es del 6 de marzo al 13 de marzo. Y para el 2015, atención, es del 14 de marzo al 20 de marzo la entrega de documentos. ¿Ya? El proceso final para el otorgamiento de la autorización provisional. Contacto abierto. Aló, buenas noches. Bienvenido al programa. Aló, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Sí? ¿Ya? Claro. Tu carro es del 2016 y al ser del modelo Kia Rio, cumple con todas las condiciones. ¿Qué color es? Perfecto. En la placa. Muy bien. Lo que tiene que hacer mi amigo, hacer cambio de uso del vehículo. ¿Dónde haces el trámite? Presentas un documento, ahí te acercas a la SUNAR. Todo lo tienes que hacer en la SUNAR. Cambio de uso. Al hacer el cambio de uso, te van a dar un formato para llenar y llenas todo este formato con el tema de taxi. ¿No? Y llenas, obviamente, como corresponde, te van a notificar y recién te van a dar la posibilidad de cambiar la placa. Te vas a la Cámara de Comercio del Cusco, acá en Santa Mónica, ingresas los documentos y te llega la nueva placa con la franja amarilla. Una vez que tengas esto, tu revisión técnica vehicular, las condiciones estipuladas que están dentro de esta ordenanza, con todos esos documentos, te vas a la Gerencia de Tránsito y pides la autorización, vehículo autorizado. ¿Correcto? Un abrazo, mi amigo, muchas gracias por la sintonía. Siguiente contacto telefónico, no voy a pedirle a nuestros amigos que utilicen estrictamente el 224567. ¿22? Anote. 4567. Es el único medio por el cual ustedes pueden acceder a poder participar de manera directa al aire. Aló, buenas noches. ¿Cómo está? Adelante, lo escuchamos. Sí. Sí. El día lunes, miren, a ver, para que puedan transparentar, porque ya las charlas tienen un proceso. Yo, por favor, les pido a nuestros amigos que están lidiando por llamarnos, que puedan marcar el 224567. ¿Qué sucede? Y hay que ser claros. Hay un cronograma para todo este proceso. Que evidentemente pedimos a la autoridad municipal que de alguna u otra manera haga su ampliación, porque va a haber problemas. Mi amigo, me decías, ¿de qué año de fabricación es tu vehículo? Por ejemplo, el 2016, amigo, el 2016, tu curso de seguridad vial ha sido el primero y el dos, o sea, el día de hoy. El último día para la capacitación es el lunes 5, para los que están realizando el proceso de formalización. El último día puedes asistir el día lunes a partir de las 9, ¿correcto? Vas sin ningún pago, vas con tu DNI, tu licencia, y con eso ingresas. Y luego ya con la ficha que te van a dar, cuando ya culmine la charla, te vas a hacer los pagos, a tomar tus fotos, tu declaración jurada, para poder tramitar tu creencia. Un abrazo, mi amigo, muchas gracias. Y por supuesto, para nosotros, amigos, que no son parte del proceso, los días martes se realiza el curso de educación vial para transporte urbano, interurbano, escolar, turístico, taxi, especial. Realmente todos los martes se realizan este tipo de charlas. Siguiente contacto telefónico, a la buena noche, bienvenido al programa. Hola, ¿cómo está? ¿Qué infracción es? ¿Ah, qué bueno? ¿Ya? Lamentablemente no, porque le van a pedir justamente la credencial. Yo les sugiero, su unidad está empadronada, ¿verdad? ¿No? Trate de conseguir cualquier o cualquier credencial de cualquier conductor habilitado, y con ese documento de carnet o credencial habilitada, usted inicie el proceso. Para que no tenga problemas de tiempo de este cronograma, ¿correcto? Muy bien, un abrazo para usted, muchas gracias por la sintonía. Siguiente contacto telefónico. No me dicen, por favor, profe, ya no hable de los taxis, hable de los problemas. Efectivamente, esta semana, el día de hoy, no estamos dando cuenta, ayudando, colaborando al tema de transparencia. Nos vemos, estamos haciendo todo lo posible, amigos, para poder satisfacer de alguna u otra manera esa necesidad de información. Contacto abierto, aló, buenas noches, bienvenido al programa. Aló, buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido, adelante. Señor presidente, buenas noches. Buenas noches, mi amigo, ¿cómo está? Quiero consultar este, sobre el documento, está ahí. ¿Ya? Sí, mi carrito es como el de más del 95, y no sé cómo es. ¿Y tu vehículo, tu carrito ha tenido autorización o no? No, ya está. Del 95, en primera instancia, el año máximo de antigüedad de un carro, no máximo, es 15 años. Tu carro ya tiene más de 15. Pero nosotros estamos proyectando una ordenanza para que se aplíe 5 años más. O sea, serían 20 años. Del 95 al 2018, ¿hay más de 20 años? Sí. Lamentablemente, en la norma nacional, no habría la posibilidad de que usted ingrese a la formalidad por los años de antigüedad. Bueno, excepto que hay que modificar la ley, ¿correcto? Muy bien. Yo le doy la mala noticia, y discúlpeme, yo no puedo especular, ni mucho menos darle una falsa alternativa. Tengo que ser claro con todos nuestros oyentes, al ser un hombre, ¿no?, que conoce la materia del derecho, ¿no? Realmente hay que precisar estos aspectos. Lo que sí se está haciendo, ¿no?, ingresando estos estén subagons que hayan tenido autorización desde el 2000, ¿no?, desde el 99, para que tenga un año más de ampliación, y el resto pueda tener progresivamente 2004, 2005, 5 años de ampliación hasta cumplir los 20 años. No hay forma, no hay forma. Algunos me dicen, pero el alcalde se ha comprometido. Sí, el alcalde se ha comprometido y es abogado, así que sabe que no lo va a cumplir. Así que tampoco se dejen sorprender por especulaciones, amigos, que se está dando en los medios, ¿no?, de comunicación. Muchas gracias. Un abrazo a usted. Muchas gracias por la preferencia. Vamos a irnos a una nueva pausa comercial, respondiendo el contacto telefónico, mi estimado superamigo, ¿no?, Saúl Pumba. Luego vamos a contestar, y estamos abordando, y mi saludo para todos mis amigos conductores. Me gustaría saludar a cada uno, realmente, pero son muchos. Muchos, ¿no?, un apretón de manos para todos ustedes, están llevándose calentito el manual del taxista. Con esto se pueden defender. Ahí están mis números. Profe, esto está sucediendo. Y tienes el respaldo y la garantía del Instituto de Transporte y Seguridad Vial. ¿Qué ganas con el libro? Con estos cinco soles. Nuestro respaldo, nuestro asesoramiento gratuito, y te llevas un material valioso que contiene, no, toda la reglamentación respecto al taxi autorizado. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno. Por fin en el Cusco, el auto más económico y mejor equipado. Listo para prestar el servicio de taxi autorizado. Con garantía, repuestos originales y en oferta. Con precio de locura. Desde 10.990 dólares. Consulta tu SEI de Chevrolet. En la prolongación de la Avenida de la Cultura. Treinta veintiséis, cuarto paradero, frente a Totus, del Distrito de San Sebastián. ¡Te esperamos! Y la mejor opción de compra para trabajar y sostener a tu familia. Aviso importante. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones comunica a la población en general que tengan cuidado con los estafadores y tramitadores. Para el trámite de tu licencia de conducir, no dejes tu huella dactilar en moldes de silicona. Así como lo escucha, no dejes su huella dactilar en silicona. Puedes perder tu licencia de conducir, casa, terreno, auto, etc. Evita denuncias penales y administrativas. Por eso, amigo conductor, no te dejes estafar. Haz tu trámite en forma personal. Dile no a los estafadores. Dile no a los tramitadores. Dile no a las huellas en silicona. Te informa y te lo recuerda el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué silbidito el del tren! Te cuento, amor. El otro día en la Asociación de Transportistas nos dieron una charla sobre seguridad vial. Y nos explicaron que el tren hace sonar su bocina como una alerta para evitar accidentes. Pero, Julio, ¿aquí qué accidentes pueden pasar? Si el tren se ve desde lejos y sabemos que no debemos estar muy cerca cuando pasa. Sí, eso lo sabemos nosotros. Pero hay personas que no toman en cuenta esto y arriesgan sus vidas caminando cerca a los rieles cuando pase el tren. Es cierto. Algunas personas no miden el riesgo de estas actitudes. Ah, ya entiendo por qué el tren tiene que estar sonando su bocina varias veces. Según el Reglamento Nacional de Ferrocarriles, el silbato o bocina del tren es una señal sonora de advertencia y proximidad. Por eso puede ser utilizado por el personal del tren cuando lo crea necesario por razones de seguridad. Respeta tu vida. Respeta la vía del tren. Un consejo de Perú Rail y Ferrocarril Transandino. Centro Odontológico Molar Plus. Del doctor Roger Gastón. Salud oral de la más alta tecnología. Ofrecemos tratamientos en ortodoncia, bracket para adultos y niños, odontopediatría, prótesis fija de porcelana, blanqueamiento dental, cirugía y rayos X, fluorización, servicio especializado de estética dental y laboratorio. Centro Odontológico Molar Plus. Urbanización Tupacamaru, C110, a metros del puente peatonal, altura del grifo móvil en Larapa, San Jerónimo. Atención de urgencias al 984-5526-70. Centro Odontológico Molar Plus. Para una mejor sonrisa. Amigo Transportista, el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares. Anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. Protege tu vida y la de los demás con el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares Automotriz del Sur Sar. Prolongación Avenida de la Cultura sin número. A un costado del Centro Comercial Mega de San Jerónimo. Taxi Seguro Cusco 2230-00. Siempre a tu servicio, ya sea de día o de noche, las 24 horas. Los únicos con equipos de alta tecnología de comunicación para una mejor seguridad de nuestros clientes. Servicios a domicilio, traslados al aeropuerto o centro de estudios, deliveries, auxilio mecánico. Además, contamos con conductores de relevo. El amigo elegido. Taxi Seguro Cusco 2230-00. Tu seguridad en buenas manos. Ubícanos en la margen derecha, exfinal de la ruta de transporte Tupac Camaru. Referencia para Tero Morro. Amigo taxista, sé parte de Taxi Seguro 2230-00. Afiliación completamente gratis. Nuestros niños son primero. Señor padre de familia, en el inicio del año escolar 2018, ten presente las siguientes recomendaciones. Salir temprano de su casa. La hora de alto tráfico vehicular es de 7 y 15 a 7 y 50 de la mañana. Utilice el servicio escolar. Es la manera más rápida, económica y segura para el transporte de estudiantes. Nosotros nos encargaremos de velar por la calidad del servicio escolar. Es un mensaje de la Municipalidad del Cusco. En la ciudad de todos. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con GPS homologados, según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real. Las 24 horas del día. Acceso ilimitados. Vía web. Control de paradas a lo largo de la ruta. Botón antipánico para emergencias. Geocercas para efectivizar el servicio. Cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC. Teléfono RPC 965-737290. GPS Cusco SAC. Garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación. Y realmente en agradecimiento, cómo no me gustaría tener 20 manos para saludar y darle un estrechón a todos los que nos están visitando y se llevan su manual del taxista. Realmente quedo complacido, muy contento. Creemos que el programa de la hora del transporte y la seguridad vial lo venimos llevando con mucha responsabilidad. A diferencia de otros, queremos realmente que quede sentado el objetivo principal de esta estación de radio. Sobre todo este programa, crear cultura vial, cultura de elección. Conocer nuestros derechos, nuestras obligaciones. También nos ayuda a defendernos amigos. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo. Y al publicar todo lo que sale, evidentemente amigos, lo hacemos con el sano propósito de que usted no sea sorprendido. Si es que volvemos a ratificar, siempre lo hemos hecho amigos, cada vez que nos han mandado incluso, recordarán ustedes, una temporada estuvimos trabajando con Farenet. Nos llegaron notificaciones, inmediatamente, en vivo y en directo, mandé a cortar la publicidad de esa planta porque realmente no cumplía con el objetivo del programa. Estaban haciendo trampa. Y eso amigos, para nosotros, es grave. Preferimos quedarnos sin auspiciadores. Pero finalmente amigos, es la decisión, ¿no? De los que somos parte del Instituto de Transporte y Seguridad Vial, trabajar con mucha responsabilidad, con mucho ahínco. Y sobre todo con el propósito de crear cultura vial en todos ustedes. Muy bien, vamos a continuar con el programa. Realmente hay algunos contactos. Obviamente estoy sorprendido. El día de hoy estamos recibiendo, ¿no? Vamos a llegar unos minutos más, hasta las 8 con 15 minutos en la radio. Si usted viene, ¿no? Lo estamos esperando en la puerta, ¿no? Con la intención de que se lleve su manual. El lunes culmina el cronograma para la participación del curso de educación vial para los conductores que están siguiendo el proceso de formalización. El día martes, como vuelvo a repetir, es para todo tipo de transporte escolar, de carga, mercancías, interurbano, ¿no? Que habitualmente ya se tiene establecido que todos los martes de todo el año se hacen estos cursos de habilitación. Siguiente contacto telefónico. Hola, buenas noches, bienvenido al programa. Ah, ¿cómo está? Sí, mi amigo Wilfredo. Aló, mi amigo Wilfredo Capatinta, ¿verdad? ¿Cómo está? Adelante, lo escuchamos. Ah, muchas gracias. 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 Así es, así es. ¿Qué le parece, Wilfredo? Yo le doy una solución. ¿Qué le parece si cruzamos una invitación desde la hora del transporte para el día lunes a las autoridades? Entonces, yo lo invito a que venga a la radio y le pedimos públicamente que se comprometa, si es que es posible, esta ampliación. Porque estoy de acuerdo con usted. No podemos ver, realmente hay colas enormes, no hemos visto que están durmiendo nuestros amigos taxistas en la puerta de la gerencia para poder lograr la autorización. Yo creo que esto debería, y hay que preguntar si efectivamente los que están dentro del cronograma han podido formalizarse. Porque, como dice, ahí el tema de las papeletas y lo que hay que hacer, amigos, es obviamente esperar un proceso, luego ya no llegamos a la fecha y tenemos que pedir una ampliación. ¿Qué le parece a mi amigo Wilfredo? El día lunes me comprometo a sentar a la autoridad municipal en la hora del transporte y públicamente le pedimos esa ampliación. Así es. Muchas gracias, Wilfredo Capatinta. Te invito a participar. Ya estás en la lista, mi amigo. No en la lista negra, sino en la lista para que podamos participar de la Federación Regional de Taxistas. Una organización netamente constituida por verdaderos taxistas no improvisados, ni mucho menos aquellos que se quieren aprovechar del sector. Tenemos que discriminar también, hay que hacer, hay que organizar, hay que empoderar al verdadero taxista para que pueda ser el propietario de esta federación regional, no que se pretende formar, sobre todo con el ánimo de poder ser la voz alzada de nuestros amigos taxistas. Último contacto telefónico. Muchas gracias, Saúl. Anu, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo está? Adelante, lo escuchamos. Allá, tu credencial. Tú eres un conductor independiente. Muy bien. Un conductor independiente. Tienes que ir el día martes a partir de las 9 hasta las 6 de la tarde en la Municipalidad Provincial del Cusco, Salaquenco. No vas con tu DNI, tu licencia y te van a dar una ficha a la culminación a las 6 de la tarde con esa ficha y dos fotografías, tu declaración jurada, tu pago de 23 soles 70. Sacas tu credencial del conductor. Muchas gracias. Mis amigos, vamos a continuar en el Frontis 15 minutos más esperando a nuestros taxistas para que se lleven su supermanual el día de mañana, 6 de la tarde. He hecho la invitación pública a esta planta de revisiones de Pukín. No quiero decir su nombre, pero simplemente el día de mañana los espero. Así como son tan gallitos de amenazar a la gente, los quiero aquí en el programa para que den cuenta de la página de Transparencia del Ministerio porque no están como planta autorizada. Nos vamos, hasta mañana. Buenas noches.